¡Hola! ¡Buenas tardes a todos! ¿Cómo están los cuerpos hoy? ¿Qué coño de la cuarentena? 18º día, si no me equivoco. Y hoy es un día muy especial. Hoy es el cumple de Esther. ¡Bien! ¿Te podría dar la vuelta a la cámara que te vea, aunque sea el día de tu cumple? A ver, ¿dónde se da la vuelta? Aquí. ¡Hola a todos! Vale, listo. Mira a ver si puedes ticar la receta de solomillo. Ah, espérate, que le he dado la vuelta. Sí, voy a ticarlo. Se me ha dado la vuelta al suelo. A ver, mientras que se conecta la gente y eso, ya vamos a... ¡Ay, mira, tu madre! Muchas gracias. Venga, voy a poner. Hoy vamos a hacer solomillo con salsa de cebolla. Muy fácil y muy bueno. A este le va a gustar mucho. Yo creo que ella no la ha probado nunca, ¿no? ¿Así? No, creo que no. Bueno, pues para hacer el solomillo vamos a utilizar un solomillo de cerdo, pero descongelado. Vamos a utilizar cinco cebollas pequeñitas. Yo las tengo peladas, así que podéis pelándolas si alguien lo está haciendo a la vez. Y vamos a utilizar caldo de carne, bueno, avecreen de carne. Vamos a echar... Es casi una pastilla. Yo creo que una pastillita de creme de carne. Sal especial y para acompañarla vamos a hacer unas patatitas fritas en espiral, ¿vale? Os voy a decir cómo se hace ahora. Yo tengo un instrumento adecuado, si no varía. Las patatas fritas normales con la sal especial va a quedar muy chula. Tu madre le dice que está muy guapo sin barba, que te ha quitado 15 años. ¿Eh? Como hasta no le he podido regalar nada, dice, pues quiero que te quiten la barba. Y yo te digo que quiten la barba. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para hacer es sofreír la cebollita y confitarla poquito a poco hasta que se canabelice y se ponga tostadita. Vamos a hacer una saltecita grande. Vamos a sofreír la cebollita, la vamos a poner aquí. Para sofreír la cebollita, la vamos a tirar de... de bastante al fuego. Le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. ¿Qué? ¿Se conecta la gente o qué? Sí, está por aquí Cris, David, tu madre, Alfredo, Alendínez, que no sé quién es. Es la hermana de ahí. Ah, vale. Kiki Crespo, que te dice hola. ¡Ale, saluda! Hola a todos. Hoy vamos a hacer un solomillo con salsa de cebolla. Y para después, para gratinar, vamos a utilizar un queso añejo. Este es un queso mezcla mixto de oveja y de vaca y es bastante maduro. Va a quedar el salucido picante para solomillo, que va a quedar muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a picar la cebollita. Voy a coger mi cuchillo. Como de afuera vamos a triturar, no hace falta que la cortemos muy pequeña. Con que la hagamos un poquito cuadradito, vale, en mirepoix. No, esto es bruma. Vale, y la vamos a ir sofriendo. Las cinco cebollas, son cinco cebollas pequeñitas. Si tiene que andar, pues le hecha un par de ellas, pero que el ingrediente fundamental va a ser la cebolla. A quien no le gusta la cebolla no pasa nada porque le va a dar sabor, pero con el caldo de carne se va a camuflar un poco y se va a salar un poco a cebolla, pero al estar tan caramelizada no va a tener ese toque fuerte. Aunque a la vez que es mucho en la sartén, después se va a perder algo la cebolla, se va a reducir. ¿Brandy tenemos? Bueno, vamos a echar un poquito de brandy. Le vamos a echar algo de alcohol también para que glase un poco cuando esté la cebollita más bien pegada y la aumente el sabor. Vale, pues el hermano de Isma pregunta si la cebolla es dulce o normal. La cebolla es una cebolla normal. ¿Podrías usar morada o...? Sí, sí, sin problema. Esta te va a dar más intenso de cebolla, la otra va a ser más suavecita. Ya os digo que ahora le filtra muy fácil y muy buena. Que se vaya dando poquito a poco la cebollita. ¿No lloras cortando cebolla? Pues no mucho. Tiene que ser muy picante. Pocas cebollas me han hecho miradas. Pero sí es verdad que hay algunas que dicen, ¡puf, madre mía! Pero no os voy a ser muy irritables los ojos con la cebolla. ¿Vale? Vamos a ir dejando que se sofría. Vamos a poner un poquito más flojo. Al 6. Al 6. Y ahora lo que os voy a enseñar es hacer las tirales con el instrumento este. Sí. Se pueden cortar patatas fritas normales. Lo que van a hacer es una patata frita alinear con la sal especial. Entonces, vamos a pelar las patatitas. No las he penado porque tampoco se tarda tanto. Un pelar una patata. ¡Saluda, Choco! Y los restos de la patata que no vamos a utilizar, ya que vamos a utilizar solas, las tirales. Sí. Lo vamos a utilizar para hacer una tortilla de patatas de huevos panceros que nos han traído. ¿Vale? Y aquí la vamos a hacer. Voy a poner un poquito de extractor, aunque entre con la estufa de peles. El extractor. Y eso, lo mismo, la calidad de sonido es un poco regulera, ¿no? No sé. ¿Escucháis bien? Sí, que nos diga la gente si se escucha bien. De todas formas, yo siempre intento hablar un poco fuerte, pero mi tono de voz ya es bastante grave. Para que se escuche. De todas formas, en los vídeos me he dado cuenta que a usted se escucha mucho mejor cuando habla. Entonces... Porque estoy más cerca también. Claro. Entonces, si las cosas importantes, que las vaya repitiendo usted, sobre todo las recetas, el paso importante que haya dado, para que se escuche mejor. Esta mañana también le he hecho a estar una tacita de queso. Bueno... Era el reto de estar, pero lo he hecho yo. Y luego por la tarde lo probaremos a ver qué tal está. Saluda a tu tita Tere. Saluda a tu tita Tere. Saluda a tu tita Tere. Mira, Ángela también está por aquí. ¡Hola! Ángela estaba cuando me compré el instrumento este, ¿no? ¿No lo compramos en el rastro de Madrid? En el rastro de Madrid, sí. Ella sí lo tiene también, ¿no? ¿Puedo recordar? No sé si se lo compré en el rastro de la espirala. Sí, sí. Eso es del rastro de Madrid, sí. Tenemos la patata pelada y ahora vamos a encársela como si fuera... Es importante que sea olivo, ¿vale? A ver, que te grabo, que se te vea la mano entera. Y empezamos a darle vuelta. Muchas gracias, Alfredo. Dice Ángela que hoy es un día especial, sí. Sí, me quedo en el Cádiz. Cumple 26 años. 18, 18. Ya una vez lo tenemos atravesado, lo vamos a hacer acortar un poquito. Y con lo que sobre, pues podéis hacer como vamos a hacer nosotros. Una tortilla de patata. Tortilla de patata para esta noche o para mañana. Vale, y tenemos la espiral. Dice Ángela que no, no lo tiene ella, que no sabe quién lo tendrá. Bueno, no pasa nada. Ya se hará una visita al rastro y se compra otro. Pero mira, quedan muy graciosas. Entrada, se está tostando la cebollita poco a poco. Dejamos ahí sin que se nos queme, que se vaya dorando poco a poco. Dice Ángela que soy una teenager, sí. Como leí ayer, me parece que fue que envejecer es inevitable, hacerse mayor es opcional. Pues eso, eso está en el espíritu. Gracias, Cris. Queda bonito, ¿no? Pero se utiliza mucho patata, ¿no? Ya, lo sigo utilizando unas patatitas medianitas. Para que no se desaproveche tanto, ¿no? Exactamente. Y lo que vas a desaprovechar es la cascarita que... ¿Ves? Todo el centro se va a aprovechar. Lo vamos a utilizar para hacer una tortilla de patata. Vale, y vamos a hacer unas coquitas, ¿no? Tampoco son más entretenidos que otra cosa. Pero bueno, era un detalle que... Sí, para que quede más bonito. Y ya veréis ahora cuando vamos a hacer la foto... Con las patatitas estas de base... Dice tu hermana que te has afeitado para el cumple de este... Sí. Es que ya pinchaba. Sí, ya era hora, ya era hora, la verdad. Se había abandonado mucho. Y el pelo a este ritmo me voy a tener que hacer yo atrever a... A cortártelo. No, no lo descarto. Cuando te has amasado con huevo, tampoco va a dar nadie. Si hago un destrozo, ¿no? Y ya la última, ¿vale? Mira, Alfredo dice que la tortilla podía grabarla... Que a ellos les sale fatal. Y no conseguimos que sea jugosa. Podemos grabarte o directo. Si quieres te grabamos y luego lo subimos como un Instagram TV. Pues, no sé. Lo pensamos, ¿no? Y luego decidimos. Y luego lo voy a dar mejor. Venga, pues, Alfredo, lo pensamos y luego o directo... O Instagram TV. Vamos a hacer una tortilla pequeña, ¿no? De seis huevos. No, hacer una tortilla grande. A mí me gusta hacer las tortillas grandes. No, grandes, no. Porque estamos tú y yo. Bueno, vamos a estar comiendo tortillas todas las semanas. ¿Vale? Dice tu tía que está guapísimo. Siempre estoy guapísimo. Para mi padre, para mi tía, para mi abuela... La cebolla no lleva nada, en realidad. Es cebolla solo y aceite. Cebolla solo, que se está tocando. Vale. ¿Vale? Vamos a lavar las patatitas con agua caliente para que suelten todos los albiros. ¿Vale? Y esto lo que vamos a hacer es freírlas con una patata normal. Vamos a poner una salte con aceite. Una pequeñita, ¿no? Aquí. Gracias, David. Está tu cuñado también por aquí. Ya, mi hermana. Sí. Mi hermana estaba trabajando. Gracias, Rocío. Ay, mira. Aceitito. Mira, Manolo ya también está por aquí. Hola, Manolo. Manolo, voy a hacer solomillo. Es una guarrería de estas que nos gusta a nosotros. Light. Pero que está muy buena. Voy a hacer... No, mira, tu hermana no, no está trabajando. Hoy es sábado, hombre. Solomillo con salsa de cebolla, queso gratinado y patatas fritas por debajo. Madre mía. Mira, porque hoy... Hoy, hoy sí. Porque estoy viendo que no estoy engordando ni nada. Digo, voy a hacer cosas más calóricas. Que tu hermana está de vacaciones. Es que hoy empieza la Semana Santa, hombre. Hoy es sábado. Claro, mañana es domingo de Ramos, ¿no? Y ayer fue viernes... Empieza la Semana Santa. Buena Semana Santa, hombre, este año, ¿eh, Manolo? Es verdad. No vais a ver procesiones por Plaza Virrambla. Pero lo mismo preferíamos estar trabajando para estar así, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos eso que nos hemos quitado de encima. Mira, Manolo dice que estás delgado. Estoy delgado, que sí, fíjate, sin barba ni nada. Chique. El perfil. Ahora sí mete el barriga. El perfil fino, fino. No, la patatilla está ya que la tenemos la vamos a echar. Tu hermana dice que ha engordado un kilo. ¿Y la gente ha engordado mucho? No hace falta que el aceite esté muy fuerte, porque de todas formas, como son gorditas, si no se nos van a quedar crudas. Entonces lo ponemos, que esté el aceite templadito, y se vaya haciendo poco a poco. Aunque ahora suba el aceite, lo podemos poner de aceite de cero. Lo ponemos a tope y lo que tarda en hacerse, ¿vale? Vale. Tu hermana dice que para cuándo un menú dietético. Hemos hecho cosas muy sanas, ¿eh? Que las cachofas con salsa romescu eran muy sanas. Y vamos a hacer cositas. Mañana tenemos una paella mixta. Mañana cocinamos abajo. ¿Qué es domingo? Mañana es domingo, ¿no? Domingo de arroz. Domingo de arroz. ¿Y derramos? Paellita mixta con gambones. Gambones. Rubén dice... Vamos a echar por lo menos seis gambitas a cada uno, ¿no? ¿Seis gambones? Venga. Peladitas ahí, qué bueno. Rubén dice que quito a pasar la cara. Oye, mira, para los que digan que no veo cerveza ni nada, una cervecita me estoy echando hoy. Sí, hoy... Hoy hemos tenido aperitivo. Mira, y la tez también es un vermo. Chin, chin. Venga, chin, chin. Por nosotros. Y por la tez. Bueno, veamos cómo se está dorando la cebollita. Sin que se queme, poquito a poco seguimos dorándola, no hay problema. La mojamos y que se siga dorando. Más todavía, más durada la quiero. Ahora lo que ahora voy a hacer va a ser limpiar el solomillo y lo voy a marcar simplemente. Después lo vamos a terminar en el horno. Tu hermana dice que qué envidia de patio. Pues hombre, si ha sido aquí encerrado, la verdad es que... Incluso ahora por la mañana, a pesar de ir al de la fuentecilla y dar su desnudo... Sí, tenemos muchos ambientes, la verdad. Se está en la galoría. Dice tu cuño, David, que sí, hay pastel de cumpleaños. Hay tarta. Sí, tarta. ¿La enseñamos? Luego la enseña, sí. Yo todavía no la he visto. He ayudado un poco en la elaboración, pero el resultado final no lo he visto. Tarta de decoración y eso, está todavía templado. Tarta de queso. Debo mandar una fotito. Me he inventado la receta acá. Bueno, dentro de los parámetros... Gracias, Rubén. Lo he hecho un poco ahí al pito del sereno, ¿sabes? Le he echado ingredientes. Ah, por lo que voy a echar un poquillo de esto, por lo que voy a echar un poquillo de oro. Y he hecho una tarta de queso con queso de cabra y en la base le he echado galletas, avellanas, almendras, colacao... Colacao. Colacao. Le he echado un poco, he rallado. Y después he hecho una mermelada casera de fresa y le he echado una gotita de limón. Le he intentado quitar la espumita, pero se ha quedado ahí un poco. Después la declaramos con un poquito de fresa, así que ahora ya echamos una fotillada cuando alcance a la aire. Sí. Dice tu hermana que David se ha dejado bigote. ¿Cómo os gusta el cambio de lo en cuarentena? Sí, aquí no descartamos que le corte yo el pelo a Javi más adelante. ¿Está hablando? Sí. Están haciendo las... Y las patatas aquí haciéndose. Vamos a limpiar el solomillo. Ay, mi prima Sandra también está por aquí. ¿Y qué coméis hoy, la gente? Vale, vamos a limpiar el solomillo. La vamos a quitar. Yo le voy a quitar el cordón. Porque no me gusta. Esto se lo va a comer el chocolate. Bueno, qué suerte. Luego se lo va a pasar algo un poquito. Miradlo, ya se está arreglando. Ay, ahora no. ¿Sabes? Ala, ala. Está recién descongelado, así que no va a tener ni género ni bacterias. Que le puedo aceptar. Ni a ellos ni a nosotros. Por comer lo crudo. Eso no se puede comer muy crudo, pero tampoco puede comer lo crudo. Centímetros de ancho, ¿vale? Vale, voy a poner así que se vea. Alfredo va a nacer el bacalao. Estrella de Javi. Se me olvidó hacer la foto del artículo del periódico. Pero... Esta existe, ¿no? Lo voy a hacer. Es que ese día hubo un problema con mi móvil. En fin, se me ha roto. Gracias a Fidel, tengo móvil. Y al final, ese día se me pasó. Vale, lo que vamos a hacer va a ser marcarlo antes de meterlo al horno. El horno lo hemos precalentado a unos 200 grados, 150. En realidad, son lo que vamos a hacer. Terminar el solomillo y gratinar el queso. Simplemente. Kiki Crespo dice que lomo con patatas y huevos. Y tu hermana Rocío, huez de pollo y risotto. Joder. Qué buenas las sobras en casa de tu hermano. Vamos a que se está quedando un poquillo de la raíz y no pasa nada. Le vamos a echar un choroncillo de vino blanco, pero un choroncillo no es que no hay mucho sabor. De otra forma, eso se va a eliminar simplemente para desglasar el tostallo de la cebolla. Vale. Y las patatas, cuando las veamos un poco doradas, ¿no? ¿Estarán? Sí. A ver. Están duritas todavía. Mira, todavía le quedan 4 o 5 minutos. Yo más o menos va a estar unos 10 minutos. Si veamos que se está tostando mucho, lo que vamos a hacer es bajarle un poquito el fuego que se vaya haciendo un poquito más lento. Pero que realmente con unas patatas fritas de este tamaño, ¿vale? Lo que tardaría en hacerse. Vale. Aquí tenemos la cebollita. Y vamos a proceder a marcar el solomillo. ¿Cómo vamos de tiempo? 19 minutos. Uf. Venga, 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 venga. 19 minutos. Pues yo creo que lo vamos a terminar con el suplete y ya luego nosotros le vamos a dar el calentorado. ¿Vale? Porque si no, mientras que lo gratinamos en el horno, no nos va a dar tiempo. Vale. Vamos a marcar la filatita. Es la super sartén. Fuego fuerte. ¿Qué? ¿Tienes algún chiste preparado hoy, Javi? Hoy un chiste, sí. A ver. Todo el niño que viene del cole y le dice, mamá, mamá, en el colegio me han despistado. Niño, esta no es tu casa. Ya, 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 ya. ¿Vale? La cebolla está casi, casi, ¿vale? Ahora vamos a proceder a triturar ya. ¿A la vas a triturar? Si voy a marcar el solomillo, lo que tal es marcarlo, puede ser que si no es de tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver cuando terminemos la salsa de cebolla, que no vamos a tardar en nada. Y tengamos marcado el solomillo. Si no va a dar tiempo, ¿no? Vale. Hoy tenemos la estufita de acá, la espuesta. Ya, claro, fresquito, ¿no? Que ya estaba yo más bien del templado. Bueno, vamos a abarcar el solomillo. Todo fuerte, vamos a esperar que se caliente un poquito la sartén. Le damos las patatas como ya están. ¿Uy, no se doradita? Sí. Uy, se está dorando mucho. No pasa nada, le damos una vuelta y que se dore. Esto, si tuviéramos una frigorera, se durarían todos por el mismo lado, pero el sartén también nos vale. ¿Vale? Aguantamos así un poquito. Le queda un pelín todavía. Vamos a marcar el solomillo. También a eso... Tiene que estar a poco de... Lo que pasa es que creo que con los tráfogos no tira... No tira igual. No tira de él. Sí, Manolo, es mi cumple. Cumple en cuarentena. Bueno, pues ya se celebrará en verano. Queda a lo mejor tiempo. Vale, tenemos el chile fuerte. Vamos a ir marcando las medallanes. Simplemente marcarlo. Como lo vamos a terminar en el horno... Marcarlo es como darle vuelta y vuelta, por así decir. Y ya la cebolla la vamos a apagar y la vamos a triturar. Para que nos dé tiempo a todo, venga. Venga, a quejas tus tiros directamente. La cebolla tostada, ¿vale? El tirón para dentro. Para la batidora la hacemos a mí. Gracias. Gracias a todos. Le vamos a echar 100 ml de agua. 100 ml de agua. Vale. ¿Que tú lo has calculado en la sartén? Los mililitros. Lo más bueno es eso, ¿vale? Y la vamos a echar a partir de la leche. Muchas gracias a todos. Rápidamente a dar la vuelta. A los solomillos. Y eso no se le echa ni sal ni nada. La cebolla y la salsa. Vale. La echamos a partir de caldo de carne. De carne. Acabamos a cocinar una carne. También podríamos hacerla de pescado. Una cebolla o algo. No le vamos a echar nada más. Vale. Y trituramos. Y vamos a sacar mientras que se tritura la cebolla. Y la vamos a hacer retirar la patata. Una bandezita y papel para patatas. Correcto. Y la vamos a hacer retirar la salsa. Vamos. 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 A la tope. Tenemos la salsa A ver, que se vea bien Tiene que estar un poquito espesa Le voy a dar otro triturado más para que Lo acabamos de hacer mientras va a ser Esta es la de los javis Ya, oh, por Dios ¿Vale? Tenemos el solo mío Lo que hemos hecho ha sido montarlo Así en horizontal Lo que vamos a hacer es cubrirlo, naparlo De salsa de cebolla Y rallarle el queso Y la tirando al horno ¿Cuánto llaman de tiempo? 25 minutos Venga Dice Manolo No veas cómo os vais a poner Sí Voy a hacer solo esto y ahora hago el mismo Esto va a ser el de este Más bonito, ¿vale? ¿Todo el chocolate? Al vuelo Lo que vamos a hacer Es rallarle el quesito y ya meterlo a hornear Hornear Gracias, Jacob Y ya solo está marcado Se va a terminar al horno Y con el queso rallado se va a gratinar Hoy está pillando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Este queso está buenísimo Y le va a dar ese toque añejo ¿Vale? Lo voy a meter ya directamente al horno Para no perder más tiempo Y ya En la parte de arriba del horno Sí, porque vamos a querer que se gratine principalmente Vale Ahora las patatitas estas que tenemos Lo que vamos a hacer Ya están crujientes, están hechas Vamos a añadir Sal especial Sal especial Recordamos lo que lleva la sal especial El otro día lo hicieron a Alfredo Isma Vamos a decir Medio bote de sal Normal, sal común, sal fina Le añadimos una cucharada de pimienta Una cucharada de orégano Le añadimos una cucharada pequeña de pimentón Si tenéis picante, media y media Pequeña de pimentón dulce Y media de pimentón picante Un poquito de nuez moscada Un poquito de comino Y a Juan Polo también Otra cucharada Otra cucharada grande Y ya tenemos La sal especial Dice Manolo Que le eche solomillo al choco Al chocolate Si come Si fíjate Si le tengo aquí el cordón guardado La guarda La guarda ¿Hacemos algún truco? Venga choco Mira, huele Vuelta Sienta Tumba abajo Tumba abajo Y ya se hace muerto ¡Pum! ¡Uy! Una máquina Bueno Y ya vamos a comenzar con el emplatado ¿Vale? Nos vamos a emplatar en En un platito blanco Sí Un platito blanco Y ya voy por el capítulo 6 y medio ¿No? 6, sí A la mitad del 6 A la mitad del 6 Porque teníamos que hacer el directo Si no hubiéramos que ir a ir viendo Vamos a colocar las patatitas debajo Y ya lo que vamos a hacer Es poner el solomillo Si no está muy gratinado Le voy a dar un poquito con el soplete Y ya vamos a emplatar Porque no tenemos mucho tiempo ¿Vale? 29 minutos Va bien Yo creo Qué ansia Dice Jacobo Sí para hacerlo en media hora ¿No? Sí Vale Para que no sea muy largo el video Vale Le vamos a dar un poquito de soplete Para que Así estaría gratinado Suplete Vale ahí Vale Y ahora vale Momento crítico Uh ¿Por qué voy a hacer? Manolo dice que ya ha visto el primer capítulo Pues a partir del puerto No puedes parar de verlo No puedes parar de verlo Vale Lo podemos hacer Uh Anda Mira qué bonito Sí Uy Bien Lo tenemos Lo hemos conseguido ¿Vale? Ahora le vamos a poner Algo hacia alrededor Para la foto y eso Para quedar más bonito Tu madre dice que qué bueno Que eso lo tiene que hacer ella otro día La salsa está buenísima Dice poca comida para los dos No esto solo para uno No esto para uno Ahora hacemos la otra parte Para el otro Ahora mientras que Te echa la foto Has terminado hacer el solomillo Y ya comemos Todo día comemos Pues chicos Ya está Que me ha afectado hoy Hoy con Nueva Luz Que mañana venimos con paella vista En el patio Al solecito Y que ya está Esto ha sido todo por hoy Y recordad que tenéis todos los mismos Ya de la semana que viene En mi perfil Y que ya está Que me alegro de que hayáis estado a gusto Y un besito muy grande Hasta luego Adiós